Shhhhhh Salta, es igual Shhhhhh Apenso daudi Apenso daudi La tarilde Pero mira, toda, toda, está gordita, toda, toda, chuchuchuchu, baby, formadita, toda, chuchuchuchu, estaba graciosita, no supe no lo usar. Pero todo el que está habitando Se sabe Se quiere averiguar La rira 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 La rira rira La pupa es una puera Que los alegrían Marista Ya nadie en la vida Ya nadie suspenas Y sus moridillas Dale las que ven Quitan